El día que me vaya, que espero que no sea hoy, pues decantaré la experiencia y la fortuna de haber pasado por los tres equipos. El día que me vaya, que espero que no sea hoy, pues decantaré la experiencia y la fortuna de haber pasado por los tres equipos. El día que me vaya, que espero que no sea hoy, pues decantaré la experiencia y la fortuna de haber pasado por los tres equipos. El día que me vaya, que espero que no sea hoy, pues decantaré la experiencia y la fortuna de haber pasado por los tres equipos. El día que me vaya, que espero que no sea hoy, pues decantaré la experiencia y la fortuna de haber pasado por los tres equipos. El día que me vaya, que espero que no sea hoy, pues decantaré la experiencia y la fortuna de haber pasado por los tres equipos. ¡Gracias!